Hoy nos vamos a la playa. Las separaciones de las sombrillas, muy bien. Muy bien, ya veo que Claudio ha aprendido ya. Qué trabajo. Es que lindo. Bueno, sí, vamos a hacer referencia hoy específicamente a lo que pasa, o lo que puede llegar a pasar en las playas. Y por ahí la gente dirá, pero me van a venir ahora a decir qué es lo que tengo que hacer en la playa también. O sea, en espacios que estoy al aire libre, no me van a permitir disfrutar, me van a venir a reclamar. Y bueno, señores, vamos a ver si lo entendemos de una buena vez en todos los lugares en donde estemos, tenemos que cuidarnos. Entonces el primer concepto es, si estás cursando una afección respiratoria por COVID, obviamente no vas a ir a la playa. Si por ahí tuviste una persona cerca tuyo que es un contacto y tenés que estar guardado, no vas a ir a la playa. Y si tenés algún tipo de problema respiratorio todavía no definido, no vas a ir a la playa. Que quede claro, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro porque vamos a favorecer entonces la diseminación del virus por más que estemos al aire libre. Y todo va a depender de cómo nos organicemos en la playa. Entonces vamos a ver un primer dibujo, un primer esquema, en base a lo que fueron las recomendaciones del GACH, que se tomaron a punto de partida justamente de unos diseños también españoles, mediterráneos. Y bueno, vemos que si nosotros acá hacemos un esquema o un mapeo pero que podía ser la playa, tenemos el mar, tenemos lo que se llama zona activa, zona de reposo, margen de resguardo y una zona de servicios. Y ahí se manejan, obviamente, esto en función de las dimensiones de la playa, distintos metrajes de seguridad, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si habla de esa zona activa, que es lo que es la línea de Baja Mar y Pleamar, vieron que el mar a lo largo del día obviamente sube, baja. Bueno, está esa zona activa de subida o descenso del agua que se utiliza muchas veces también como lo que es el corredor de tránsito, ¿verdad? De la gente, de circulación. Es por donde se trota, por donde se camina, a la orilla del agua. Lo que se propone ahí es, por ejemplo, que la gente trate de mantener una línea. O sea, si vamos en una línea todos hacia un lado, los que vengan del otro lado lo hagan sin necesidad de andar cruzándose. O sea, que se respete esa línea de circulación. Después, miren, habla de una franja más o menos de unos 10 metros, ¿no? De la orilla del agua hacia arriba para lo que sería empezar la zona de reposo, la zona en la cual la gente instala sus sombrillas, sus sillas, sus carpitas, que bueno, es un área de 25 a 100 metros dependiendo, obviamente, del tamaño de la playa. Un margen de resguardo y después lo que sería la zona de servicios en la cual están los kiosquitos y aquellos sectores de expedición, por ejemplo, de alquiler de distintos tipos de productos náuticos o de sombrillas, etcétera. Vamos a la siguiente plaquita. Acá está un poco más esquematizado. El mar, la zona activa de circulación, como les decía, si se va en un sentido sobre el mar, las otras personas que circulen lo hagan en el sentido contrario, evitar cruzarse. La zona de reposo, áreas, cada tanto de reposo, áreas que sean de circulación, de acceso y de salida a la playa, sin que uno tenga que estar transitando entre las sombrillas de las personas que están descansando. Y todo lo que es después la zona de resguardo o, como les decía, también zona de servicios, que lo podemos ver acá en esta representación para aprovechar las sombrillitas que nos hizo nuestra compañera Daniela. Digo, acá tenemos el mar, tenemos la arena. ¿Qué es lo que pasa? Acá vemos una gran concentración de sombrillas. Eso no es lo que corresponde. Eso es lo que no debería de realizarse. Lo que corresponde y las recomendaciones, obviamente hablamos en función de la superficie de la playa, es que entre sombrillas y sombrillas haya de 5 a 7 metros. De 5 a 7 metros. O sea, las sombrillas bien separadas. Nada de amontonarnos en una zona. En lo que tiene que ver con las zonas de acceso a la playa, en las medidas de las posibilidades que hayan más de un acceso, bueno, tratar de que uno sea para entrar y otro sea para salir, para evitar también el cruce de personas. Y tener también muy delimitada lo que es el área de servicios. Aquí es el sector en el cual vamos a buscar un helado, vamos a buscar un refresco, vamos a buscar un sándwich, alguien que va a comercializar algo. Mucho cuidado también con el tema de los inflables y todos los productos de mar que se alquilan, los kayaks, las tablas de surf, incluso las sombrillas, las sillas que se alquilen, porque todo debería de tener, una vez que alguien lo use, una adecuada limpieza para evitar la transmisión del virus. Entonces, eso creo que es muy importante tener en cuenta. Si vemos que vamos a estar muy cerca de otra persona, bueno, el uso del tapabocas, sí, puede ser, perfectamente. Incluso para aquellas personas que cumplen servicios fijos en la playa. O sea, aquellas personas, desde el guardavidas, a todos aquellos que en el área de servicios están procediendo a la venta de cualquier tipo de artículos, deberían estar, por lo prolongado del tiempo y el contacto con la gente, utilizando barbijos. Vamos a la siguiente imagen que tenemos para compartir. Menor riesgo, riesgo en medio y mayor riesgo, lo que estábamos diciendo. O sea, si mantenemos un orden y una distancia adecuada entre nuestras sillas, nuestras sombrillas, como les decíamos, de 5 a 7 metros de distancia, el grupito pequeño que estemos compartiendo en la playa, vamos a estar sin ningún tipo de problema. Si esa concentración va aumentando, se genera mucha deambulación entre las sombrillas, no se respeta, aparte de eso, la zona destinada al deporte, que hay zonas específicas para practicar deporte, entonces se convierte en esta situación que vemos acá de gran caos y mayor riesgo. Y vamos a una plaquita más que tenemos. Riesgo bajo, mayor riesgo y riesgo alto. Riesgo bajo, a más de 2 metros con desconocidos, o sea, porque ¿qué pasa? Cuando vamos a la playa, esta área de circulación junto al agua es donde nos encontramos con todo el mundo, nos paramos a hablar, nos detenemos, es lo que hay que evitar. Entonces, bajo riesgo si estamos a más de 2 metros con desconocidos y obviamente no estamos compartiendo alimentos ni ningún tipo de dispositivo que nos pueda hacer favorecer la transmisión del virus. Un mayor riesgo si ya estamos a menos de 2 metros con personas desconocidas, pero por ejemplo del área. Capaz que, bueno, hace ya varios días que estamos en una zona bañaria, tenemos a los vecinos, los conocemos, hemos de alguna manera interactuado, lo cual, digo, no debería ser lo correcto. Bueno, ahí el riesgo aumenta y obviamente seguimos en esa situación de no compartir ningún tipo de alimentos ni de implementos. Y el riesgo más alto es cuando se acercan entre sí 2 personas o más a menos de 2 metros de distancia con desconocidos absolutos, o sea, que no son de la zona o que son de la región y obviamente empiezan a compartir alimentos y otro tipo de utensilios. Cuando vamos a la playa a tratar de hacerlo, en lo que es nuestra misma burbuja, cuando hablábamos de las cenas de Navidad, de fin de año, bueno, nuestra burbujita familiar, bueno, ir, instalarnos lo más lejos posible, los demás manteniendo distancia y respetando todas estas situaciones. Obviamente que no es fácil, obviamente que hay gente que siempre está peleada con la vida, como digo yo, y dicen, no, yo no voy a ir a la playa, un lugar libre a que me pongan condiciones, pero bueno, hay que hacerlo. Y va a haber, obviamente, controles, van a haber exhortaciones para que estas cosas se cumplan y de alguna manera todos podamos disfrutar del verano de una forma saludable dentro del horario, como siempre lo hemos hablado, ¿no? Más allá de lo que son los cuidados por el sol.